Fuegos artificiales y buena música es lo que nos espera en la terraza de Óscar del Hoyo. Un año más, todos los miércoles de Astenagosía, te espera la mejor música y la mejor gente. Óscar, a ver, ¿a qué se debe esta fiesta? Ya sabes, esto es Semana Grande, Bilbao, fiestorros y un fiestorro en mi casa. No podía faltar, una fiesta en tu casa. Miércoles de Semana Grande, siempre una cita obligada. Todas las fiestas de Astenagosía hacen esta fiesta en tu casa. Hacemos esto porque, a ver, yo me siento bien, soy un privilegiado, tengo una terraza estupenda, cabemos un montón y no hay nada mejor que reunirse con tus amigos, estar con ellos y poderles brindar, pues bueno, tu casa, su terraza, de aquí se ven los fuegos luego. Un completo, esto es un completo. O sea, ¿cuál es el plan? Ven y saqué a media tarde, pones musiquita buena. Exacto, vemos los fuegos y que comienza el espectáculo de las copas y después que saca el sol por donde quiera. No te pasa lo que tenga que pasar. Exacto, lo que sí hacemos es respetar. A golpe de dos vaciamos la casa porque no hay muchos vecinos pero hay alguno y entonces lo propio es respetar y es lo que hacemos. Hay gente que luego trabaja mañana y ya tiene bastante con las fiestas. No te creas que hay mucha gente, hay muchos eventos, hay muchas historias y además de robarles a los demás, pues es aportar algo nuevo que no pasa los miércoles y esta es la fiesta de mi casa. Bueno, tendrán envidia de no poder estar aquí. Hombre. Te nota que eres de Bilbao porque para que fiestas de escena Agustidad quites un día, unas horas y pongas aquí a tu gente. Bueno, eso es porque los de Bilbao sabes cómo somos, somos a lo grande y generosos. Un mensaje ahora a la gente que nos esté viendo respecto a toda la escena Agustidad, lo que te apetece. Hombre, a ver, lo que me viene a la cabeza es que tenemos el privilegio de vivir en una ciudad o una semana grande como no hay en ningún sitio. Soy un hombre que más o menos me puedo mover y lo que pasa en Bilbao pasa en muy pocos sitios. Es una semana grande para todos los públicos, desde pequeños hasta mayores, no hay restricciones como la Feria de Sevilla, no hay historietas que son solo de noche. Bilbao para esto es la voz. ¿Qué hay aquí organizado? Pues un jaleo, un jaleo en toda regla. Yo tengo que decir que, bueno, es la primera vez que vemos esta fiesta. Me han hablado muy bien de ella y lo vamos a pasar fenomenal seguro. Bueno, ¿y cómo te has enterado de esta fiesta? Esto no se entera cualquiera, ¿eh? Bueno, esto yo creo que lo sabe todo Bilbao. Sí. Todo Bilbao, todo Bilbao. Empezamos a difundirlo. Las fiestas de Oscar del hoyo son increíbles. Bueno, ¿y cuál es el plan después de estar aquí un rato? Pues nada, iremos a Chotnas y nada, oye, hasta que amanezca, hasta que amanezca. Hasta que amanezca. Hay aquí los juegos fenomenal encima. Hay aquí los juegos ideal. En primera plana, está claro. Yo vengo de invitada también de Sevilla y es estupenda. Me han hablado también súper bien y aquí estamos descubriendo a ver si es verdad lo que dicen. Te has arrimado a los buenos, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Has ido aquí a una fiesta privada? Yo vengo a la Semana Grande y a lo grande. Una que sabe, parece que eres de Bilbao. Sí, sí, estoy integrando muy bien. Cuéntame, ¿qué tal está leyendo la fiesta aquí? ¿Qué tal la música? Pues bien, bien, bien. Lo que pasa es que es el primer día que estoy aquí, la verdad. El primer día, el primer año. Porque esto se hace un día. No, el primer año no. Es mi primer día aquí. Ayer vine de Roma y estoy aquí en la visita. Ah, vale. Has venido de Roma a las fiestas de Bilbao y has acabado en esta terraza. Así de claro. Maravillosa. No sé por qué, pero muy bien, muy bien. La verdad es que muy bien todo. Te has visto muy guapa. Me dije blanco para que se vea el moreno. Claro que sí, cariño. Eso es. Y a disfrutar la noche. Vale. De aquí luego a las fiestas un poco, a las jornadas. Me imagino que me llevarán por ahí, sí, sí. La verdad es que conozco Bilbao y me gusta mucho. Yo soy de Donosti, pero tengo que decir que me encanta Semana Grande de Bilbao. No hay duda. Muy bien. ¿Qué te está pareciendo la terracita, la música, el ambiente? Pues acabo de llegar, pero se masca la tragedia aquí ya. Bueno, he cogido dos chicos guapos en la fiesta. ¿Qué tal? ¿Cómo está yendo la fiesta? Muy bien, muy bien. De momento tranquilitos porque acaba de empezar, pero con ganas. ¿Qué estáis tomando? Clavita. Clavita del bueno. Clavita del bueno de Oscar. La terraza buena, la música buena. El mejor anfitrión posible. ¿Qué más se puede ver? Buena temperatura en Bilbao. ¿No llueve? Al menos. Unas callas que no llueva es como algo imposible. No te puedo adelantar nada porque ayer también salí un poquito y no sé, hasta tal, pero bueno, hay ganas, hay ganas. O sea, no digo que me voy a ir pronto, ni tarde, ni nada, lo que surja. Vale, está diciendo que él se va a liar ya hasta mañana. Uno, ya sabemos, ¿tu plan cuál es? La traducción simultánea. Mi plan, tristemente, es trabajar mañana a las 7 de la mañana, así que hoy fiesta, fuegos y pa' casa. Bueno, el mío es más triste, ¿eh? 24 horas. 24 horas. Bueno, estar 24 horas entrevistando a gente que está de fiesta tampoco está tan mal. Ya, bueno, he encontrado dos caras bastante conocidas por aquí y por todas partes. Contadme, ¿qué tal está yendo la fiesta? Oye, pues muy bien, mis primeras fiestas de Bilbao, oye. Sí, sí, muy bien, muy bien. Ya canta Marijaya. ¿Qué te lo has aprendido? Ah, a medias. Sabérsela entera, es difícil, es una canción complicada. Espera, qué envidia me da el hecho de que pueda vivir sus primeras fiestas de Bilbao. Pues sí, la verdad que sí. Yo estoy viviendo mis cuatro, probablemente quincuagésimas. Y es duro, además. Y ciencias tampoco mona, ¿eh? Esto tampoco lleva tantos años. Pero qué envidia poder vivir por primera vez esa experiencia y sensación de vivir las fiestas de esta quimérica megalópolis. Pero no la engaño, yo creo que son todas, cada año es la misma experiencia, como si fuese unas nuevas fiestas, ¿no? No, yo creo que las fiestas de Bilbao se reinventan un poco. De hecho, hace años que no toca el consorcio, con lo cual la sensación de déjà vu parece que va desapareciendo. Pero no, es cierto que las fiestas de Bilbao, además este año que ha habido buen tiempo, cosa que tampoco es común, están especialmente bien. Ayer era martes y estaba aquello petao, o sea, la calle estaba tombe. ¿Qué me contesta a mí sobre la terracita que tenemos aquí, la música? Mira, yo hace tiempo que le dije, Andrea, oye, tenemos que ir a la fiesta de Oscar del Hoyo, que es un amigo encantador, es un tío fantástico, es una persona maravillosa, pero además, coño, tiene tres cabezas que echan agua en su casa. Es verdad, Iñaki siempre me decía, te tengo que llevar a la terraza de un amigo que tiene unas cabezas de león. Has triunfado en la vida cuando tienes tres cabezas talladas, que esto no son moldes de cemento, son cabezas talladas en piedra que echan agua. Cuando tú tienes esto en la terraza, que trajo en contenedores y que subió el propio del Hoyo, creo que como pago tiene una hernia en Guinal, pero y las instaló, es una auténtica maravilla. Cuando tú tienes esto en tu casa, has triunfado y nosotros queremos estar con esa gente, hemos estado con Oscar. Qué maravilla, todavía no nos da para esto, ¿verdad? Tenemos una fuente del chino, de esas que son tres almejas y el agua cae, lamentable. Va en camino, va en camino. Bueno, tengo que... Tengo que decir que Iñaki tenía ganas de coger el micro otra vez. ¡Joy! No he cogido un micrófono de Telebil, ha sido cogerlo y se me ha oscurecido el pelo y todo. Fíjate, no cogía un... Sigue estando... ¿Cómo se llamaba esta señora mayor que presenta? ¡Joseba! Sigue estando con... Un abrazo, Joseba, un abrazo. Ahora que en Alemania han retrasado la jubilación hasta los 69, ya te podrías haber jubilado. ¡Gracias!